Gracias por llamarme ahora, no lo puedo ni creer Te juro que estoy temblando, de la cabeza a los pies No esperaba tu llamada, y es por eso que lloré Perdóname estas lágrimas, no me pude contener Es la emoción que siento, que al oírte hablar lloré No esperaba tu llamada, y es por eso que lloré Pero dime cuando volverás conmigo He cambiado totalmente y ya lo ves Vuelve pronto que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender Perdóname estas lágrimas, no me pude contener Es la emoción que siento, que al oírte hablar lloré No esperaba tu llamada, y es por eso que lloré Pero dime cuando volverás conmigo He cambiado totalmente y ya lo ves Vuelve pronto que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender Pero dime cuando volverás conmigo Pero dime cuando volverás conmigo No esperaba tu llamada, y es por eso que lloré No esperaba tu llamada, y es por eso que lloré No esperaba tu llamada, y es por eso que lloré No esperaba tu llamada, y es por eso que lloré